Cada horizonte es un sueño por alcanzar. Y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. El coronel del Centro Deportivo La Hípica, Vicente León Zafra, ha sido nombrado socio de honor de la Asociación Mengímel. Zafra ha recibido este honor en una celebración en el Casino Militar, en un acto especialmente dedicado a él y a sus aportaciones al judaísmo melillense. Nosotros tenemos un premio Mengímel que lo damos en enero, pero de alguna forma la Junta Directiva quería agradecer al coronel Vicente León Zafra todo lo que había aportado a Melilla, al judaísmo melillense y a Mengímel. Entonces hemos creado esta figura del socio de honor, que yo creo que igual va a ser una sola vez, o puede ser más, no lo sabemos todavía. León Zafra ha aprovechado la ocasión para contar sus experiencias con Mengímel y el pueblo judío melillense. Tengo preparado, no es una ponencia, es simplemente unos folios que he redactado, de lo que ha sido mi vivencia durante estos seis años con ellos. Y luego hay un hecho muy importante que creo que en el mundo judío, que es la caída de Masadá en el año 73, que es donde empieza la segunda diáspora para ellos. Entonces voy a relatar en dos o tres páginas lo que allí sucedió, para el que no lo conozca que se anime a estudiar y a indagar, y el que lo conozca, bueno, pues que lo recuerde.